Y bueno, recuerden que ahorita viene la música doranguense, la música tropical Vamos a empezar con lo más nuevo, nuevo Esto se va nada más y nada menos para Papá Pitubo Y su pequeña traviesa hasta Los Ángeles, California Vamos a bailar sabroso, se llama, se titula El Mosaico, la cumbia con huepa Vamos a empezar a bailar, dice Tenemos un mosaico que dice así Todos, 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 todos Vamos a empezar a bailar, señores, yo quiero ver Gente alegre, que venga a bailar sabroso, dice Tenemos un mosaico que dice así Sí, sí, sí ¿Cómo dice? Escúchalo Dani Recos Dani Recos Sonido Pater Los Reyes del Éxito, mis hijados Dice Esto se va a hacer, Tlampa, Guerrero Parece pinche Roque Padrinos y madrinas de la cumbia Sí, señor Ándale Dice Escúchalo Papá Pitufo Hasta Los Ángeles, California Y su pequeña traviesa Dice Esto se va a pra Bobby Chinanteco Cerecita Venga, Brad Vigale Samayra Siempre contigo Sonido zombie Son mi madrazo Cese Dice Échale Parece Roque Vigreza por la playera Por la playera Dice Dice Escucha Escucha que sabor Dice Que cosa Que bonito ritmo Ándale Dice Con la voz de monstruo Para la organización Dice Niños de la noche 1921 Para el tremendo Lory Calaco Volis Sibone Smiley Poque Shorty Ballín Whippies Soni Sangre Poque Grafo Y el Jummi Siempre contigo Sonido zombie Son mi madrazo Cese Sonido 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 Y dice Gózalo Báilalo Para Guerrero Publicidades Guerrero Toda mi gente de Xochitl El sabor La JTP Guerrero Presente Dice Agüevo Son mi madrazo Es la putazo Sonido Esto se va para Cesarín Candela Recos Shadow Recos Si señor Escúchalo Báilalo Gózalo Ándale Dice Hoy en tu día Te saludamos Y te felicitamos Y famoso Kevin Allá en Acamedla Hoy lo dice Los Trinidad dice Fue una lluvia de su bien madrazo Cese Para mi gente de Puebla Toda mi gente de Tlaxcala Hoy con sonido zombie Gracias Zombie madrazo dice Para mi famosa Kevin Hoy cumpleaños Muchas felicidades Lo dice tu niña Los Trinidad dice La Lapa Presente Sobe madrazo Cese Y se Escúchalo Donny Recos Pule sabor Y se Que bonito tema Esto se va para Papá Pitufo Hasta Los Ángeles, California Para su pequeña traviesa Si va y una chiva Con un chiquito Pero bien dale Dice Dale Cosa Cosa dale Para mi esposa La morrita Todas las chicas Zobis Fris Mariposita Estrellita Ahí está para Esa iris Johnny Galito Las rubias Y morenas Discocho Bobo Dice Sonrisitas Andale Nos vemos el próximo viernes Primero Dios Borra la voz El próximo viernes El sábado Estamos de vacaciones Nos vemos Solo el viernes Y dice Que el sábado Para Cielo Gris Llegó la chaparrita Cielo Gris A representar Dice A su organización Los reyes del éxito En Oaxaca Hay guerreros En USA Daniel Rejos Famoso Kinky Famoso Javi Pequeña Iris Dice para Güerita Princesita Lupita Dulcecita El sabor La infamosa De nuquita Pequeñita Chicas prisioneras Muñequitas del sabor Hoy de corazón Dice Con sonido Zombie Zombie Madrazos Ese Andale Y eso va Y dice Y eso va Así iniciamos Señores Viene la música Meregue Andale Mare Calaveras Y se va Y el rubio Mi gracia Por su bonito Coyo Se va Hasta nada Qué bonito tema Mare Aquí A La música La música